¡Con un imotaje de pantalón! ¡Exacto! Esa canción la canté con la letra toda tachada, recién escrita con mis amigos de Rata Blanca en la sala del Bajo Flores. ¿Te acordás, Enano? Enano tenía... ¿Me acuerdo que tenías una banqueta? Estaba todo... Este piso de tierra tenía en la sala, ¿te acordás? Están colgados, están colgados. ¡Claro! ¡Claro! Sí, sí, la verdad que re de abajo, la banda impresionante. Y bueno, y... y tuve el privilegio de cantar esta hermosa canción. Walter me dijo, toma, a ver, me hacé la gamba en algún momento. No tenía cantante en ese momento de la Rata. Así que bueno, hicimos juntos para que... Y esta canción, cuando la escribió Walter, la escribió pensando en que fue la persona que presentó a Giardino y a Rowe, que fue Quinte del Castillo, ¿no? Quinto. Esta canción fue la de Más Jevi. Esa canción fue la de Más Jevi. ¡Casequero! ¡Casequero! ¡Fuerte! ¡Casequero! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!